Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Con la finalidad de llevar a los trabajadores de la industria maquiladora de piedras negras, servicios de consultas médicas, medicina preventiva, laboratorios, entre otros beneficios, el municipio implementó en la empresa Lirifuse de Boulevard Venustiano Carranza, con apoyo de directivos y sindicato, el programa Salud con Todo en tu Empresa. Deseo agradecer a los directivos y al personal de la empresa Lirifuse Planta Aeropuerto, por recibirme esta mañana, acompañada de regidores, síndicos, funcionarios y equipo médico del municipio. Agradezco de manera especial al ingeniero Conrado Espinosa, vicepresidente de esta empresa, y al licenciado Manuel López Uribe, gerente general, y a todos los ingenieros que hicieron posible que estemos aquí. Muchísimas gracias. Por abrirnos las puertas de esta planta para acercar a los servicios profesionales de salud, con todo en tu empresa. Así lo hemos llamado, salud con todo en tu empresa. A través de la Dirección de Desarrollo Social Incluyente. Nuestro objetivo es trabajar coordinadamente con el sector productivo, para que los trabajadores de piedras negras y sus familias tengan calidad de vida. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.